La situación de María Teresa Campos ha llamado la atención de propios, y extraños y estamos en disposición de afirmar que la presentadora está viviendo una situación crítica. Muchos rostros conocidos han asegurado que llevan un tiempo sin ver a María Teresa Campos, y todo esto tiene una explicación que ha sacado a la luz Carmen Borrego. La antigua reina de las mañanas tiene una salud bastante delicada, y apenas sale a la calle porque no quiere complicar su estado. Todo el mundo sabe que se está apoyando en su chofer, y en una nueva cuidadora que Terelu Campos ha contratado exclusivamente para ella. La verdad ha visto la luz, y los espectadores están realmente preocupados porque no saben hasta dónde llega la gravedad del asunto. Carmen Borrego ha explicado que María Teresa Campos no ha podido estar en la Semana Santa de Málaga porque no se encuentra con fuerza para abandonar su domicilio de Madrid. Cuentan que la presentadora apenas sale a la calle, y que cada vez que lo hace es del brazo de Gustavo, su chofer y persona de confianza. Gustavo le monta en el coche, y evita las miradas de la prensa porque las hijas de la presentadora no quieren que ninguna fotografía invada la portada de revistas y programas de televisión. Todos estamos tristes, pero mi madre sigue con nosotros, eso es lo que importa, ha comentado Carmen cuando ha explicado el motivo por el que su madre no ha viajado a Málaga en las últimas semanas. Carmen Borrego ha explicado que el proceso está siendo muy duro. Su madre disfruta de la Semana Santa de Málaga, y para ella ha sido un gran sacrificio no poder viajar hasta su ciudad preferida para reencontrarse con sus viejas amistades. María Teresa explicó en una ocasión que ella era muy famosa antes de llegar a la capital porque en Málaga trabajaba en la radio y todo el mundo le conocía. Allí tiene muchas amigas y siempre que podía se escapaba con ellas para disfrutar de su tiempo libre. Ahora María Teresa no puede salir de casa, y sus hijas están trabajando muy duro para que la prensa no descubra cómo se encuentra realmente. Carmen Borrego tomará medidas legales. Carmen Borrego no solamente ha hablado de la salud de su madre, también se ha enfrentado a Gabriela Arrocet, la hija de Edmundo Arrocet. Esta última ha visitado el plató de Viernes Deluxe para atacar a María Teresa Campos, y Carmen no entiende que alguien quiera hacer daño a su madre estando en un momento tan delicado. Por ese motivo ha asegurado que va a tomar cartas en el asunto, y que va a poner todo lo que está pasando en conocimiento de la justicia. Está convencida de que es la única forma de que Gabriela guarde silencio, y deje de atacar a María Teresa Campos porque en estos momentos la presentadora no puede defenderse. Gabriela ha asegurado que María Teresa Campos le pidió dinero a Edmundo Arrocet, y que también sus hijas siguieron estos pasos. Gabriela dice que su padre es muy generoso, y que accedió a ayudar a la familia Campos. Ahora no entiende que le ataquen ni que le respondan con indiferencia, y por ese motivo se ha sentado en Telecinco para arremeter duramente contra María Teresa. Eso lo vas a demostrar en un juzgado porque estás difamando a mi madre, y eso no te lo voy a consentir. Mi madre no le debe nada a tu padre, le ha dicho Carmen Borrego a Gabriela cuando está asegurado que Edmundo le prestó dinero a María Teresa. ¿Quién se cree que es tu padre? ¿Qué es? Un gigolo y yo no lo sabía. Carmen no consiente que nada ni nadie perturbe el estado de su madre, y por ese motivo se ha dirigido a Gabriela Arrocet en un tono muy contundente. Tu padre, en un momento malo de mi madre, le dejó un dinero que ella le devolvió religiosamente. Pero, si no se lo hubiera devuelto, no hubiera estado mal, porque tu padre ha estado viviendo de mi madre durante seis años, empieza diciendo. Estuvo seis años viviendo en una mansión con servicio, con chofer y sin comprar ni un kilo de patatas. ¿Quién se cree que es tu padre? ¿Qué es? Un gigolo y yo no lo sabía. Concluye. María Teresa Campos pagaba todos los gastos de Edmundo Arrocet, y sus hijas no entienden que el humorista esté siendo tan ingrato con la presentadora. Ahora María Teresa necesita descansar y sus hijas no consideran justo que la familia de Edmundo ande por los platós de televisión desvelando detalles que pertenecen a la intimidad de la presentadora. Carmen Borrego y Terelu Campos están dispuestas a pedir ayuda a la justicia para frenar todo lo que está pasando.